Todo testoco estado de México será testigo ¡Laza de todo Silberio Pérez! ¡Presentando siempre los mejores eventos! ¡Porque llega la granadería más taquillera del momento! ¡Los bárbaros! ¡Rancho la misión Hugo Figueroa! Directamente desde Julián Tla Guerrero ¡Hoy no más, hoy no más! ¡El señor Hugo Figueroa! ¡Manda tres retos al aire! ¡Qué que le nomas el Torazo Loctimus! ¡El imponente Escrachá! ¡Y el Toro Espectacular! ¡El Mayartazo! ¡Y se enfrenta la palomía más profesional del estado de Moralos! ¡Las Estrellas del Jaripeo! ¡De la Estreguita de Tilingo! ¡Tiene el elenco artístico! ¡Llega directamente desde Bandamax! ¡La raza! ¡A ti se zapatea por aquellas tierras! ¡Hora 8! ¡La raza del compa Eta! ¡Y toda su música aquí lo tiene! ¡Venciendo con la raza en unos cuantos días yo olvido! ¡Y por si fuera poco! ¡Desde Tamaulipas para México! ¡Los Cuatro de Reynosa! ¡Y en el Reynosa Rieton viejito ranosa ¡¿Dónde venía a por Tino?! ¡Los Cuatro de Reynosa! ¡D' Ángel Duarte! ¡Reventa por todo esto! ¡Solo ciento cincuenta! ¡Ciento cincucuenta pesitos! ¡Niños cien pesitos! ¡Mierda! ¡Taquilla! ¡Un poquito MÁS! ¡Y es la raza! Venta de boletos en florería DAP Celulares H-Tex de Texcoco En Sol Andrés Chautla Zapatería Aguilar Y en las taquillas de la feria Habrá reservados de mesa Y volves al 595-954-0960 Y pa' que le zapatee mi raza de guerreros Llegan este sábado 2 de junio Todos los caminos apuntan A la plaza de Toro Silverio Pérez De Texcoco, Estado de México Y es la raza y tu compañero banda Ya está todo listo Para recibir a los bárbaros La visión L-A para Rafa de Guerrero Opa Hugo Figueroa Tráigase a los bárbaros